crisis y oportunidad escenarios para construir esperanza confianza y crecimiento por enrique gómez para semana la crisis económica institucional y es seguridad que atraviesa colombia no requiere recuento es un hecho notorio los orígenes de muchas de las crisis que le estallan en la cara petro ciertamente no están en las acciones y omisiones de este gobierno todas las agrava con su socialismo obsesivo su falta de gestión su falta de coro y sus planes para entregarle la soberanía nacional a los violentos como ruta para perpetuarse en el poder este escenario plagado de crisis heredadas o inducidas lleva la fundación al desánimo la desesperanza al cinismo inmovilista o al acomodo oportunista por eso debemos empezar una gran reflexión nacional entre todos los estamentos de la sociedad en relación con nuestras instituciones y los grandes problemas nacionales en estos diálogos entre todas las instancias de la sociedad debemos aprovechar la presión de la crisis para encontrar consensos sobre las rutas a seguir una vez petro salga del poder en 2026 porque petro saldrá del poder en 2026 nuestras instituciones a veces decrépitas y autistas el rechazo al mal gobierno que seguirá creciendo la acción decidida de muchos opositores la crisis de salud y de la economía que están en marcha la obnoviosa inseguridad llenarán la copa del votante colombiano más allá de cualquier fraude y de las masas que aún se obnigulan en el discurso de mentiras resentimiento y promesas vacías no es la hora de buscar de nuevo razonar con la bestia obcecada y arrinconada como lo claman los profesionales del lomi grevian cada invocación a la cordura y al diálogo de un empresario empanicado será siempre ojo siempre en la lógica marxista de las cosas vista como una señal de debilidad que debe aprovecharse en la obsesión de con la conquista perpetua al poder basta con observar cómo reacciona la guerrilla a cualquier iniciativa de diálogo del establecimiento colombiano tantas que hemos intentado frente a la invocación del diálogo sólo recibe una y otra vez la sociedad colombiana más violencia y se vicia así petro creado y educado en la lógica del chantaje y la sumisión de la guerrilla ríe de ver a los gremiales pálidos uniendo las manos y rogando por espacios de interlocución el ritual de siempre el marxista violento ajustando el burgués moderado inseguro e interesado en la reflexión a la que invitamos desde salvación nacional debemos primeramente ratificar el convencimiento respecto de la pertinencia y efectividad de una agenda neoliberal en lo económico la desregulación la reducción de los impuestos la reducción del tamaño del estado y la burocracia que ahoga al sector privado la búsqueda panosa en la productividad para hacer economía más competitiva la flexibilización laboral la apertura la protección de la iniciativa y de la libertad de escogencia deben ser el norte para alcanzar el crecimiento económico alto y constante que es la única ruta para lograr a través del empleo la superación de la pobreza y la desigualdad reiterar y convencernos de la necesidad de recuperar una agenda de seguridad nacional basada en la no negación de la ley la reforma urgente de la justicia y su fortalecimiento financiero la reconstrucción de la fuerza pública la construcción de un discurso nacional orientado a la protección de la vida contra y bienes de los ciudadanos como fin esencial del estado y deber supremo e impostergable en todos los ricos de colombia este consenso y su adopción como prioridad absoluta para el próximo gobierno y su elevación a una nueva doctrina de estado que imponga la coherencia en todas las ramas del poder público en torno a estos fines traerán con confianza la ciudadana y de la mano de ésta volverá la inversión el entusiasmo y el desarrollo y es necesario un consenso ético y de valores en relación a la convivencia con el respeto a la libertad de culto de educación protección de la vida del que está por nacer y en nuestra cultura judeo cristiana y mestiza hispánica y latina integradora de culturas razas y tradiciones ajenas a las divisiones segregaciones y sectarismos de raza culto u orientación sexual un consenso para la defensa de nuestra cultura de las imposiciones sectarias y reduccionista de la contracultura militante y instrumentalizadora por el socialismo un consenso mayoritario y orgulloso entorno a nuestra cultura y la tolerancia y contra el pluralismo avasallador que permita la esperanza en el rescate y reconocimiento de nuestros valores tradicionales y fundamentales en la sociedad la cultura y la familia en esta crisis revaluaremos los logros de nuestra sociedad identifiquemos grandes objetivos colectivos alcanzados y acordemos la solución práctica para aprenar la corrupción y la una operancia del estado la justicia y la educación pública este consenso nacional traerá la esperanza la confianza y el crecimiento a esta maltratada sociedad